... Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Hoy tenemos como invitado al expiloto de motos y DJ Fonsi Nieto, un histórico del motociclismo español. Gracias por su presencia, Fonsi. Y como entrevistadores contamos con tres alumnos del Colegio Privado Internacional, Eurocolegio Casbi. Son Javier Navarro, Mar de Luis y Anabel Pérez. Gracias por vuestra participación. Comenzamos por Anabel. ¿Cuando ibas al colegio eras buen estudiante? Pues sí, la verdad que sí, era bastante hábil, yo creo. Lo que pasa es que enseguida tenía que hablar de uno que lo que quería y mi pasión eran las motos y ya empecé a viajar por todo el mundo. Y lo tuve que dejar, por decirlo de alguna manera, cuando te dedicas al deporte profesional, pues es casi todo el tiempo del día. ¿Y qué asignatura te gustaba más? El deporte, sí. Como médica del deporte yo creo que cuando tocaba educación física o algo así era donde más destacaba y donde mejor me lo pasaba. ¿Que tu tío fuera Ángel Nieto hizo que tú también quisieras ser peloto? Bueno, al final lo que tienes en casa es lo que al final tira. Sí que es verdad que tanto en esa época mis padres y mi tío como yo ahora con mi hijo intentamos que no vean mucho tema de carreras porque no es una cosa que me gustaría que se dedicara porque han perdido la vida muchos compañeros por el camino. ¿Cuántas horas entrenabas al día? Pues depende, como hay tanto viaje depende, depende lo que te permita, depende sobre todo si es pretemporada o temporada. Durante la temporada tienes más días de descanso y en la pretemporada son más días de entrenamiento físico y sobre todo entrenamiento físico en el gimnasio y bici y esos tipos de cosas que puedes poner en la pretemporánea y luego buenas para los motos. Pero más o menos una medida de ocho horas o entre físico y diario. Todos los días y sí, por la mañana y por la mañana. ¿Y te da muchos consejos tu tío cuando participabas en las carreras de motos? Bueno, lo que te digo que al principio no se nos hablaba pero una vez que decidimos dedicarnos a esto pues mi tío nos exigió mucho. Si queréis hacer esto, hay que intentar ser el mejor, hacerlo a medias, tienes el mismo riesgo de hacerte el año y para hacerlo mal es mejor no. Si te dedicas a esto, te dedicas al 100% ¿Con cuántos años ganaste tu primer trofeo? Pues el año no sé, pero yo en el año 94 y en el 95 gané mi primer campeonato español. ¿De qué título te sientes más orgulloso? De todos, porque todos ha sido su momento, todos han costado mucho y todos son quizá la primera carrera que gane en Jerez en el campeonato del mundo. Además siendo español, ganar la de España en Jerez es mucho más bonito. ¿Cuál es la mejor carrera que recuerdas? Pues yo no es la que mejor recuerdo, pero la aficionada a las motos sí que es la que mejor recuerda, que es la de Storill cuando me caí, me levanté y gané la carrera, que eso todavía no lo ha hecho nadie, soy una primera persona en hacer recuerdo, son cosas que te quedan en el recuerdo, pero al aficionado le manco mucho. ¿En qué categoría te has sentido más cómodo? Pues en una que se conoce menos aquí, que es Superbike, son las motos más grandes que hay, hay motos de 1200 centímetros cúbicos y son las que más potencia tienen y vienen derivadas de la serie, son motos que rapan mucho y ahí me encontré muy cómodo. ¿Pero en qué competición te divertiste más? Pues en esa yo creo, en Superbike. Sí que es verdad que a lo mejor es menos mediática y tienes un poquito menos de expresión, pero es en la que más disfruta. ¿Con qué marca de métodos con las que has corrido te gusta más? Pues con la que más disfrutado yo creo que es un campo, es que aquí en la motocicleta. Y fue con la que más a gusto me encontré, con el equipo y con la fábrica, y la verdad es que fueron años muy bonitos. No era una de las mejores motos, no era una moto ganadora, pero conseguimos resultados mucho mejores de lo que habíamos esperado a principios de año. ¿Has tenido muchos accidentes? Sí, más de los que me hubiera gustado, pero bueno, son cosas que entran en el oficio cuando te dedicas a algo y tienes que saber los pros y los contras que tiene y saberlos encajar. ¿Cuál es la mayor velocidad que has alcanzado? Bueno, nosotros en el mundo de las carreras no hablamos de velocidad, simplemente son, te fijas en los pasos por curva, incluso las motos no llevan un marcador de velocidad, hay otro tipo de cosas que no lleva a lo mejor un coche en la moto convencional de la calle. Pero, por ejemplo, aunque parezca mentirado, no lleva un 40 kilómetros, si lo ves luego en el ordenador y yo creo que, pues, 350, 360 es la velocidad que ha alcanzado en las carreras. ¿Cuál es tu compañero de Skudetiga favorito con el que más te has sentido mejor? Bueno, he tenido muchos en tantos años, cada año tienes diferentes. Yo creo que con el que me he llevado mejor y que tengo una gran amistad es con Tony Olías, que son los años mejores de mi carrera. Creo que en esos años, tanto yo a él como él a mí, esa rivalidad nos hicimos mejor a mí. ¿Os lleváis todos bien o tenéis piques entre vosotros? Bueno, esto es como todo. Tú en la clase no te llevarás bien con todos. Tendrás con uno que mejor, con otros que peor. Al final aquí es un deporte que te juegas la vida. Entre comillas hay un respeto entre nosotros. Porque un fallo del otro te puede hacer mucho reno a ti. Entonces nos intentamos llevar todos bien, pero como en todo en la vida hay con unos que mejor. ¿Y qué piensas del pique entre Marquez y Rosy? Bueno, al final esto es bueno porque se habla en la calle, en los colegios, todo lo que sea bueno para el deporte. Y que no lleguen a más todos esos piques al final son cosas mediáticas que hacen que el deporte lo suba de nivel en motociclet. Valentino ha vuelto a mencionar, no acaba de olvidar eso, ¿no? Sin embargo, Marquez dice que ya ha pasado páginas. ¿Cómo lo ves? Bueno, porque ganó él. Bien, bueno, ganó Lorenzo en este caso, pero no ganó Rosy. Y al final el que se quedó sin un muñeco, ahora son los más malos. Entonces es más fácil olvidar. Yo te lo que puedo decir. Hay cosas que me han pasado hace 14, 15 años y todavía me acuerdo a veces. El fallo que cometía, que te hice. Cuando eres deportista y te he dedicado al deporte profesional, yo creo que me lo dejas siendo nunca. Al final en tu cabeza siempre has tenido la competición. ¿Cuál es el piloto que más te recuerda a ti? No sé si el que más me recuerda a mí, pero el que siempre más me ha gustado y más me he fijado es en Valentino Rossi. Para mí es, con permiso de mi tío Ángel, el piloto más importante en la historia de las motos y el que más ha dado mediáticamente y el que ha hecho que el mundial esté ahora. ¿A quién ves este año campeón del mundo? Pues no lo sé. Yo me gustaría que Valentino, porque además se va a retirar ya dentro de poco, pero yo creo que va a estar entre Guiñables y Margo. ¿Por qué decidiste dejar las motos y meterte a DJ? Bueno, es una cosa... Lo de la música es una cosa que me gusta desde muy chiquitín. Era mi hobby desde que tenía 14, 15 años. Yo siempre estaba en Ibiza desde muy chiquitín, igual que para el cine, hasta Hollywood, para la música le tengo en Castelliza. Al final pues lo he vivido desde la mano muy de cerca y es una cosa que siempre me ha apasionado. Y cuando tuve el accidente, pues decidí hacer otra de mis pasiones. Yo creo que para un deportista, en cuanto te retiras, es súper importante encontrar algo que te divierta y que te llene y que te ocupe el tiempo máximo posible, porque no es fácil para un deportista retirarse de una decisión. Yo ese año tenía la edad de chico, todo firmado, todo preparado para comenzar el año y por problema físico pues no podía hacerlo. Y eso para la cabeza es muy importante, enseguida que sales, tener alguna ocupación que te divierta y que te motiva. ¿Cuál es la música que te gusta pinchar más? Es Maze, yo creo. ¿Y tu DJ favorito? Pues tengo muchos y seguramente no conozcáis el nombre porque quizás son más oscuros. Para mí ahora mismo el que más me puede gustar es que se llama Eric Price, que es sueco, pero bien, no creo que lo esco. Son muy pequeños, no creo que lo conozcáis. ¿Después de MasterChef te has hecho más famoso todavía? Bueno, eso al final la televisión te hace que la gente te conozca. Así que es verdad, pues cuanto más sales, más te loco. ¿Cuál fue el plato de MasterChef que más te gustó cocinar? Pues el que más no lo sé, el que menos se te va a poder decir que fueron unos callos, que es el plato que me decís, ¿qué plato odias en el mundo? Los callos, por lo que me tocaron. Y bueno, fue divertido el intentar hacerlo lo más que me pude. ¿Te has apuntado a clases de cocina después de MasterChef? Pues desde que he salido no he voltado a tocar un plato. O sea que fue muy duro, fueron muchas horas, como a diarias, que me recogían a las 7 de la mañana y yo a las 3 de la mañana en la casa. Pero fue una experiencia muy bonita, muy dura también, porque son muchas horas y la televisión, aunque parezca que no, es dura porque son muchas horas en despedida o repetir muchas veces y es difícil. ¿Qué consejo le darías a los niños que quieran conseguir tus logros? Pues sobre todo que pongan ilusión y ganas y mucha dedicación. Y sobre todo en el deporte hay una cosa muy importante que yo digo siempre que es que no existe el S, es que mañana tengo otra cara, no, no, es esto y es esto. Pero al final el deporte es como todo en la vida, cuando tú quieres algo, lo consigue y que me echa más a los que tengo. ¿Qué te gustaría más, que tu hijo fuera piloto o DJ? Pues DJ, porque es menos peligroso, pero desde luego que él elija. No me gustaría, ni lo estoy intentando hacer así, que porque yo haya hecho algo y lo tenga que hacer, yo la elija y si elije lo que sea, la apoyaré. Si le pone la ilusión en las horas que puse yo de pequeño por todo, o incluso ahora de mayor, con la música, la apoyaré. Te vemos ahora mucho en la prensa del corazón, ¿te gusta? Bueno, es que eso es una cosa que tampoco eliges, desde el momento que empecé a ganar carreras, quizá por el morbo de que era solo mirada al gilineto y tenía una pareja conocida, pues empezó una rueda que en este país no la puedes parar, no la dejes tú, te meten ahí y lo tienes que ir capeando como mejor puedas. Hay momentos mejores, momentos peores, pasan cosas en tu vida que la gente se entera, sin que tú quisieras lo mejor que se enterara, que se enterara, pero es así, no lo puedes elegir. ¿Tienes todavía algún sueño por cumplir? Siempre, sin ningún rollo de vida, ¿no? Siempre tienes que poner ilusiones y sueños y cosas que te motiven y cosas que te diviertan sobre todo. Y con esta pregunta finalizamos este programa, agradecemos a Fonsi Nieto su presencia entre nosotros y a los alumnos por su participación y a nuestros espectadores, les emplazamos al próximo Escuela de Periodistas. Escuela de Periodistas.